Hola queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, Telenoticias y el informativo regional. En esta recta final de las elecciones parlamentarias 2018, nuevamente nos acompaña el candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, el doctor Pablo Andrés Guerrero. Doctor Pablo Andrés, bienvenido nuevamente al invitado del día. ¿Cómo está doctor Pablo Andrés? Muchas gracias Andrés, muy amable por esta invitación y un cordial saludo a todos tus televidentes. Sí señor, bueno, la verdad ha sido pues muy acogedora, ¿no? Lanzarse usted al Senado de la República, la gente ha tomado muy bien sus propuestas por su transparencia, por su renovación, por su cambio. En Pasto tiene buena acogida, pero ¿cómo la ha ido en las demás partes de la región? Como le digo por ejemplo en Tumaco, la zona costera, ¿cómo me la ha ido? Bueno, afortunadamente hemos tenido una aceptación generalizada en los municipios que hemos visitado. Desafortunadamente por el tiempo, es una candidatura muy corta, prácticamente de finales de diciembre a ahora, no se ha podido recorrer todo el departamento, pero Tumaco tuvimos una acogida significativa, muy buena, no pensábamos que íbamos a tener la votación que íbamos a alcanzar. Uno ve el sufrimiento de la gente, uno ve el abandono del Estado, uno ve la violencia, uno ve la decepción de toda esa comunidad que no encuentra respuesta. Entonces, se encuentra decepcionada y pues hemos llegado con un discurso que genera esperanza. Y nuestro desafío va a ser que realmente seamos electos y que no defraudemos a esa gente que está volviendo a creer en la gente transparente, en el trabajo honesto, en la vocación de servicio, en que pongamos ante todo el bienestar de los demás y no estemos pensando en enriquecernos nosotros mismos como está siendo la clase parlamentaria que hoy está siendo tan criticada. Entonces, también hemos tenido una aceptación muy grande en el norte y un poco del occidente, del departamento, todo ese sector cafetero, todo el sector agropecuario en especial, pero resalto el cafetero porque yo soy cafetero y he asumido compromiso serio con los cafeteros y de generar condiciones de precios estables mucho mejores que valoren el costo de producción. Y eso aplica no solo para los cafeteros, o sea, el campo en general no es una opción económica sostenible hoy, por eso la juventud está saliendo y está abandonando el campo. No hay, no hay mano de obra para el campo. No hay mano de obra para el campo porque lo que pagan es insignificante, están pagando 13 mil, 14 mil, 15 mil pesos por un jornal y es un jornal de trabajo muy duro. Entonces, realmente no hay opciones. ¿Y eso es producto de qué? No que no quieran pagar, sino que el precio de los productos que ya sacan son muy bajos. O sea, yo estaba haciendo el análisis del café y yo decía, para poder pagar jornales equivalentes a un mínimo, el café debería tener un precio mínimo de sustentación de 9 mil pesos. Hoy estamos por debajo, el kilo de pergamino seco, sí. Hoy estamos por debajo de los 6 mil pesos. Entonces, uno dice, pues se está trabajando a pérdida. ¿Y cómo se sostienen? Pues claro, pagando 13 mil, 14 mil pesos. Y en algunos casos la gente deja de sembrar porque ya en épocas de cosecha, que es al kilo, sale supremamente costoso. Entonces, es muy difícil, pero si se dan cuenta que es una propuesta honesta, que no es una propuesta tradicional que viene a ofrecer cosas, las grandes obras. Hay que hacer las grandes obras, pero hay que pensar en la gente. Hoy la necesidad de la gente es el empleo. Hoy está desempleada, hoy no tiene ingresos para llevarle a su familia el pan de cada día. Y en eso nadie está pensando. Entonces, tenemos que crear una persona, que se ponga en los zapatos de la comunidad y trabaje para la comunidad. Así tiene que ser, doctor Pablo Andrés. Entonces, bueno, en ese sector, me dejó muy preocupado, en ese sector cafetero que usted dice está por menos de 6 mil pesos, ¿cuál sería la solución? Como en todos los sectores de agrícolas, uno tiene que primero minimizar los costos, hacer un estudio real de costos de producción de cada renglón de la economía. Entonces, si uno tiene un análisis de costo real y sabe cuánto vale producir, uno tiene que garantizar como Estado que lo mínimo que reciba el productor sea ese valor. Entonces, si hacemos un estudio real y determinamos que el costo de producción del café por kilo, para generarle al empleado unos ingresos mínimos aceptables al jornalero, es de 9 mil pesos, tenemos que garantizar que el precio sea de 9 mil pesos. Tenemos que pelear por eso. No podemos decir que estamos en una libre competencia, que nos sometemos a un precio de bolsa, cuando estamos viendo que nuestra gente está trabajando en miseria. Entonces, no hay responsabilidad. Y eso que se habla de uno de los renglones que supuestamente es de los más fuertes de Colombia. Hablemos nosotros del fríjol, hablemos de la papa. Usted ve en la papa una volatilidad de precios. La leche es peor. Bueno, en la papa la votabilidad de precios es que a ratos va de 150 mil pesos y usted compra, y después se baja a 20. Entonces, uno dice, no, ¿cómo pueden trabajar? O la leche, los pequeños productores que les están exigiendo cadena de frío. Ellos producen su propia leche. La leche de sus vacas, cuatro vacas producen el queso, salen a comercialarlos al pueblo. Pero ahora, por las reglas del INVIMA, por la normatividad que se tiene, les exigen que tienen que tener refrigerador, nevera y carro en frío para transportar una cadena de frío. Que uno dice, bueno, ¿cómo van a poder producirlos? ¿De dónde? Entonces, el Estado no es consecuente. A ratos, es muy fácil hacer las normas. Es muy fácil escribirlas. Y decir, no, es que estamos protegiendo la salud. Pero, tiene que compensarlas con la realidad de la gente. ¿De dónde una persona que tenga tres, cuatro vaquitas? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo va a poder hacer? Y si no tiene esa posibilidad de trabajo, ¿con qué va a llevar alimentación a su casa? Y entonces, estaríamos hablando de otro problema. Dice, no, sí, van a estar sanos, pero no van a tener que comer. O sea, es absurdo. La gente no se pone en los zapatos de la comunidad cuando está haciendo las leyes. Necesitamos a alguien que se duela, que realmente vaya a prestar ese servicio. Entonces, estamos en esa tarea, estamos en ese empeño. Es un trabajo difícil, es un trabajo que va a ser desgastante. No aspiramos a eternizarnos en el Congreso. Queremos renovar, queremos generar un nuevo liderazgo, queremos invitar a gente nueva que decida que abriendo esta puerta se puede hacer política sana, que decida participar, que se prepare para las próximas elecciones de consejo, que se prepare para las próximas elecciones de alcalde, que se prepare para las próximas elecciones parlamentarias. Gente que hoy ha dicho, yo no soy político, pero soy un buen gestor, un buen empresario. Digo, tienes que animarte. Tienes que animarte y tienes que entrar porque tenemos la obligación de salvar a nuestro país, de salvar a nuestro niño, de salvar la posibilidad de seguir viviendo. Y en realidad tenemos que comprometernos para construir una paz. Y una paz no se va a construir si no hacemos equidad social. Y si no le garantizamos a los más débiles posibilidad de tener acceso a recursos dignos. Sí, señor. Bueno, y ahorita mirando las encuestas, cambiaron. ¿No? Petro ya está llegando como a su curva de descenso y dos candidatos, Germán Vargas Lleras y Iván Duque, empiezan a subir y a escalar posiciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ha subido, principalmente ha subido Iván Duque. Está en este momento en el 22%. Está en mano a mano con Petro. Con la diferencia que Petro está estabilizado e Iván Duque va subiendo. Ahí quedó. Primero que todo, Duque tiene que ganar la consulta. La consulta también va a ser este 11 de marzo. Está con el Ordóñez y con Marta Lucía. Y con Marta Lucía Ramírez. La ciudadanía tiene que solicitar este tarjetón porque normalmente no lo van a entregar. Entonces, yo les pido, soliciten este tarjetón. Pidan el tarjetón de la consulta. Apoyen a Iván Duque. Iván Duque fue catalogado dos veces, dos años consecutivos, como el mejor senador de Colombia. Tiene una formación grande, una experiencia. A pesar de lo joven que es, una buena experiencia. Para liderar este proceso de este país. Es una persona independiente. No es un pelele, no es un muñeco, no es un títere. ¿Por dónde? Tiene la capacidad de liderar este país. Y hemos construido una relación personal de compromiso con Nariño, con él. Entonces, si logramos ser senadores de Nariño, por Centro Democrático. Y logramos tener a Duque como presidente, tenga la certeza que vamos a hacer grandes cosas por Nariño. Ya lo escucharon, queridos televidentes. Un presidente del Centro Democrático, Iván Duque. Y un senador también del departamento de Nariño. Doctor, algo que quiera decirle a los televidentes del departamento de Nariño que lo están viendo en este momento. Primero que todo, agradecerles por el apoyo que estoy recibiendo, por la calidez humana que me hace sentir motivado a trabajar cada vez más. Y además, aspiro a que todos aquellos que quieren votar por mí, que creen en esta propuesta de cambio, de renovación, de trabajo honesto, transparente, lo hagan bien y no perdamos ni un solo voto. Tenga la certeza de que van a volver a creer cuando empecemos a demostrar con hechos que sí se puede hacer política honesta de cara a la comunidad. Doctor Pablo Andrés, gracias por estar nuevamente con nosotros. Que Dios lo bendiga, que tenga muchos éxitos y la verdad que es muy buena su propuesta. Es bueno darle esa renovación y gente decente como lo es usted. Que tenga éxitos en su campaña. Muy amable, muchas gracias. Y muy amables a todos los que van a apoyarme en este desafío. Y ustedes, quédense con más información en el canal Nariño Televisión.